¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este programa especial de las noticias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En estos días, como usted lo ha visto, lo ha escuchado, tenemos la oportunidad de platicar con integrantes del gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco para conocer un poco más, sí, de ellos, de los responsables de diferentes dependencias, secretarías, direcciones y, por supuesto, también algo del plan de trabajo que estará ya comenzándose a implementar, pues ya de lleno a partir del 2019. En esta ocasión, tenemos el gusto de poder tener aquí en el estudio a Ana Cecilia Rodríguez González. Ella es la secretaria de Economía y del Trabajo. Y muchas gracias, Cecilia, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de que su público nos conozca, de saber quiénes somos, qué queremos, qué recibimos, hacia dónde vamos. Y sobre todo con la tranquilidad de saber que somos personas, que somos personas que venimos desde el otro lado del sector, que no somos políticos, que no estamos buscando más que cumplir con todas las expectativas, con todo lo que ha planteado nuestro gobernador, para efecto de que Morelos, en mi caso, tenga un crecimiento económico, tenga una paz laboral y, sobre todo, que podamos identificar cuáles son esas áreas que necesitamos fortalecer. Y que vaya que la cartera que te ha asignado es más que relevante. Solo para darles una introducción de quién es la secretaria de Economía y Economía y el Trabajo. Ustedes seguramente los van a identificar en su oportunidad. Licenciada de Derecho, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestra en propiedad intelectual por parte de la Universidad de New Hampshire, Estados Unidos, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Colegio de Morelos. Y que también, en el ámbito académico, ha desempeñado diferentes responsabilidades como profesora a nivel de posgrado, tallerista, conferencista, panelista. Estuvo también desempeñándose hace algunos años en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en alguna también cartera, agronegocios, comercialización. La dirección de comercialización. Y eso, de alguna manera, da, además de la experiencia, una serie de elementos para saber muy bien lo que hoy día requiere este sector en el estado de Morelos, Cecilia. Claro, y bueno, aquí, desde el punto de vista de CEDAGRO, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, bueno, la dirección de comercialización está enfocada a agronegocios y a cuestiones agropecuarias. El día de hoy yo tengo una responsabilidad mucho más grande porque tengo que fijarme en todos los sectores y determinar cuáles son las vocaciones de Morelos, cuál es el sector o cuáles son los sectores en donde se tienen que generar ese crecimiento y apoyar. Entonces, mira, de manera inicial, bueno, estamos por cumplir ya los 100 días, estamos por ver cómo, bueno, hacia dónde vamos. Y de manera muy general, te puedo decir, nosotros recibimos los primeros, los primeros días fue recibir. Yo recibí dos secretarías que se fusionan, una que es desarrollo económico y la otra que es el trabajo. Dos sectores que normalmente son sectores opuestos, son antagónicos, tenemos a los trabajadores, tenemos a los empresarios. Y aquí lo primero que se ha hecho es ver cómo, tú no puedes hablar de empresarios exitosos si no tenemos empleados satisfechos. Y por otro lado, tenemos que ver que esos empresarios cumplan con las prestaciones que se les deben dar a los empleados. Pero aquí hay otro tema bien importante porque de acuerdo a proyecciones que se han hecho, por ejemplo, en la UAM, para el 2024 vamos a tener alrededor de 72 mil egresados de personas que están el día de hoy en prepa a las personas que están estudiando una carrera. Entonces, tenemos que ver cómo se van a generar esos empleos o qué tipo de empresas. Y dónde se van a insertar, ¿no? Exactamente, pero además no solamente generar empleos, sino también generar empresarios. Mira, cuando a mí me invita el gobernador Cuauhtémoc Blanco a participar en este equipo, yo tengo tres instrucciones muy, muy concretas. La primera es apoyar a las empresas morelenses. La segunda es generar más empresas morelenses. Y la tercera es atraer inversiones. No vamos a atraer inversiones que puedan pegar a las empresas morelenses, sino que tenemos que juntar todo esto. Y de esta manera, todo sobre todo, y aquí es bien importante, sobre una base de transparencia, sobre una base de honestidad. Yo creo que todos los morelenses estamos muy lastimados. Estamos muy lastimados con lo que nos dejaron. Pero también hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza, ya se han dado resultados. Y sobre todo, algo que es relevante y que es el eje transversal de todo, la honestidad. En todo esto, Cecilia, recuerdo muy bien que cuando comenzaban a anunciar cómo se iba a estructurar el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, más de uno levantó la ceja cuando escucharon, se van a funcionar secretarías. ¿Qué secretarías? Salió, por supuesto, economía y el trabajo. ¿Cómo lo van a hacer? Tú dices, sí, ciertamente son antagónicos quizá en otros esquemas. Pero, al final de cuentas, se vinculan. El camino... Exacto. Una no puede estar separada de la otra. Y hoy día, ante el escenario, ya no digo el nacional, el escenario internacional, por todo lo que se está enfrentando, de alguna u otra forma, la política que se tenga que implementar tiene que relacionar a ambos sectores. Exactamente. Aquí tú no puedes pensar en una sin la otra. El problema es que todo el mundo pensaba que tenía que haber una división. Y no, tenemos que fusionarlas. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué recibí? Recibí empresarios peleados con empresarios, cámaras divididas. Ahí comenzamos mal. Sindicatos peleados con otros sindicatos. Todo el mundo estaba peleado. Y, de verdad, se ríen porque les digo que el día de hoy, mucho de mi primer tiempo en la secretaría, fue escuchar lo malo que era el otro y lo que había hecho. Entonces, ¿por qué empezamos? Diciéndoles, bueno, ok, vamos a reunirnos, vamos a platicar y, sobre todo, vamos a empezar a generar alianzas. Y, sobre todo, cuando en Morelos tenemos a un sector productivo, entiéndase, empresarios, sindicatos, organizaciones, que son muy ávidos en ser escuchados. Exactamente. Todos quieren ser protagonistas, todos quieren participar en el escenario. Y, además, en Morelos se caracteriza, y yo no lo sé si en otras entidades, pero en Morelos cualquier cosa que se mueva, cualquier cosa que resulte alguna afectación, Cecilia, merece una opinión. Ah, claro. De cada uno de los sectores y todo eso lo tienen que escuchar. Exactamente. Y, entonces, eso es realmente, y también viene ahí una de las instrucciones de nuestro gobernador. Somos un gobierno abierto, somos un gobierno ciudadano. Sí. Entonces, las puertas están abiertas a todo el mundo. Y es otro de los puntos que hemos también, en los que se han trabajado, mis interlocutores no es una sola persona, está abierto a todos. Entonces, he tenido reuniones con todos los sindicatos, el gobernador lo ha dicho muy claro, ya no estamos en campaña, aquí no hay partidos, no hay colores, no hay nada. Aquí todos estamos buscando el crecimiento, todos necesitamos que todos colaboremos, necesitamos alianzas y de esta manera he tenido una respuesta muy favorable a la hora que se presentan. Estamos trabajando actualmente en la elaboración de nuestro plan, bueno, el plan estatal, pero también el plan de trabajo. Vamos a dejarlo ahí, Cecilia. Cecilia, si me permite, vamos a hacer la primera pausa para que en el segundo bloque ya entremos de lleno a precisamente, no le vamos a dar el detalle, sino no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí lo que en principio en el 2019 se comenzará, ya lo que nos ha adelantado la secretaria de Economía y el Trabajo, seguramente ahí le ha dado un referente. Por lo pronto le invito a que no le cambie, que continúe con nosotros en la radio o en la televisión, donde quiera que nos esté acompañando. Y de inmediato estamos de vuelta con ustedes. Estamos de regreso con todos ustedes en este programa especial de este espacio informativo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En esta ocasión estamos platicando con Cecilia Rodríguez, quien es la secretaria de Economía y el Trabajo. ¿Qué orden se le da a final de cuentas? Es primero Economía y el Trabajo, Trabajo y Economía. Bueno, he recibido cualquier cantidad de sugerencias, críticas, comentarles que tiene que ser. Finalmente, ¿qué buscamos? Un desarrollo económico que implique generación de empleos. Y empleos bien remunerados, porque aquí ese es otro tema. Esa es una de las quejas que se tiene en Morelos. Oye, en Morelos estamos muy cerca de la Ciudad de México y allá les va súper bien, les pagan más y demás. ¿Por qué aquí en Morelos no? Bueno, aquí incluso lo que acaba de salir en un estudio es que tenemos el salario promedio de los morelenses es de 10 mil pesos. Nosotros no queremos, cuando te mencionaba, que tenemos que generar empleos o tenemos que dar las facilidades para que se generen empresas. Estamos hablando de empleos bien remunerados. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de empresas? Eso es lo que estamos determinando. Morelos tiene cuatro vocaciones, que ninguna es predominante. Somos turísticos, tenemos producción agropecuaria, tenemos agronegocios y tenemos industria. No hay ninguna que predomine. En el caso también, si le podemos dar una personalidad, podríamos pensar que Morelos es un estado en donde hay gran desarrollo de tecnología. Los 40 centros que siempre mencionamos y que ahora le queremos dar un enfoque de producción, porque eso sí es hacer de Morelos un imán para las empresas de base tecnológica. Sin duda, y que es lo que actualmente está jalando, sobre todo cuando citábamos en el anterior bloque, lo que egresa de las universidades. Creo que es un sector donde muchos han volteado a ver, porque es la oportunidad no tan solo de desenvolverse profesionalmente, incluso de salir del estado y no porque aquí no encuentren, sino estas empresas que se han venido asentando, tienen otras fuentes en otros países. Exactamente, y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cercanía con la Ciudad de México, tenemos clima y tenemos un clima verdaderamente... Y el laboral, además. Exactamente, y ya se está trabajando en el sector laboral para tener paz laboral. ¿Qué es lo que pide la gente? Pide paz, pide seguridad en su persona y en sus bienes, que se está trabajando y pide paz laboral. Para tú poder atraer a un inversionista o mantener una empresa, necesitas ofrecerle lo básico. El día de hoy, y lo hemos visto, bueno, ha habido muchos movimientos de huelgas, etc., pero que finalmente no son laborales. El fondo de ese asunto es un fondo económico. Sí, claro. Entonces, en materia laboral, estamos trabajando con los sindicatos, estamos haciendo alianzas, y por ejemplo, un tema que es muy importante de cómo ya empezamos también a vincularnos y a participar como sectores, es el Fideicomiso, que se canceló. El Fideicom. El Fideicom, exactamente, quedaba el Fideicom y el FITU. Eso, ya hubo una contrarreforma y eso salió gracias a la colaboración y a la cooperación de los empresarios con gobierno y con el Congreso. Entonces, ahí tenemos ya un ejemplo de lo que sí podemos hacer. Ya, sí, por supuesto. Cuando dejamos de pelear, cuando dejamos, cuando vamos todos en un mismo sentido. Entonces, eso es lo que queremos. De manera inicial, generar empleos bien remunerados. Mira, te comento, ahora con las giras del gobernador de agradecimiento, pudimos vincular alrededor de 60 empleos en un mes. Pero lo que ahora quiero es que sean empleos mucho mejor remunerados. Y es que a veces se olvida que Morelos, en cada una de sus regiones, tiene particularidades. Exacto. Son necesidades muy específicas que Cuernavaca, la zona metropolitana, es muy diferente a lo que ocurre en Jojutla o lo que ocurre en Cuautla, Ayala. Y de alguna manera hay que darle un trato especial. Exactamente. Y entonces, aquí lo que estamos viendo es, como yo te mencionaba, esas cuatro vocaciones, pero que finalmente lo que se da de manera transversal es justamente el desarrollo de tecnología. Podemos hacer empresas de base tecnológica que, además, para cada una de estas actividades que pudieran identificar las zonas, podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, si tú estás hablando de turismo, estamos hablando de turismo de salud, en donde, por supuesto, que hay temas de desarrollo de tecnología, en donde se requieren empresas de base tecnológica. En Morelos tenemos, por ejemplo, la UTES, que tiene la certificación como fábrica de software. Sí. Entonces, incluso en escuelas privadas como el TEC de Monterrey, acaban de ganar los muchachos un concurso para empresas de base tecnológica. También tenemos la UAM. Entonces, hay mucho capital humano y, sobre todo, lo que queremos hacer es mirar hacia el futuro. Esto me lleva a preguntarte, Cecilia, como hoy titular de la Secretaría de Economía del Trabajo, ¿los parques tecnológicos, las incubadoras, van a tener un enfoque ya más de fortalecer, de que en verdad generenlo para lo que fueron instaurados? ¿O cómo va a ser todo ese asunto? Sí, mira, aquí lo primero que yo estoy haciendo, en Morelos tenemos siete parques industriales, un parque tecnológico, tenemos algunos ecoparques. Y, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es realmente ver que lo que me dicen que hay, exista. Y ha sido una sorpresa, porque en algunos casos ha sido una sorpresa agradable. Sí hay empresas muy importantes que están bien, pero, por ejemplo, en parques que no tienen uso de suelo, no estas empresas grandes, sino los terrenos que pueden estar pendientes. Y hay unos que están completamente abandonados. Entonces, en el caso, por ejemplo, del parque tecnológico, hay la infraestructura, hay todo, pero el parque está abandonado. Entonces, hay tres empresas que, por supuesto, que tenemos que apoyarlas a que esas empresas sean empresas ancla de traerse otro tipo de empresas. Exactamente. No se ha hecho. No se ha hecho. Tenemos un parque de la salud que actualmente están ya vendiendo terrenos, pero son terrenos residenciales. ¡Ah, caramba! Sí, entonces, todos esos temas es lo que se recibió. Yo no puedo ir a invitar inversionistas, no puedo, sí, para empezar, los terrenos que hay, hay que revisar que efectivamente estén bien. Tenemos que ver la legislación. También estamos trabajando en hacer un paquete legislativo que incluya reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, a la Ley de Desarrollo Económico y normatividad. No vamos a inventar el hilo negro. Vamos a espejear, por ejemplo, legislación federal o legislación que pudiera adecuarse de otros estados. ¿Qué queremos? Energías limpias. Perdón, ese es otro tema muy, muy importante que también entran las empresas de base tecnológica. Energías renovables. Energías renovables. Tenemos dos institutos aquí que pueden apoyarnos y que incluso ya hubo acercamiento con ellos para poder empezar a trabajar y que a lo mejor el investigador, su vocación es la de investigar. Pero tengo una serie de alumnos, una serie de muchachos recién egresados que pueden poner las empresas con las investigaciones que estas personas están haciendo. Y con habilidades que antes no se tenían. Exactamente. Entonces, Morelos es el anfitrión del mundo. Y desde mi ámbito, Morelos yo quiero que sea un imán para las inversiones. Pero tenemos que generar las condiciones para que la gente, realmente el inversionista o los mismos muchachos que están aquí, quieran hacer su empresa en Morelos y quieran empezar a generar esa riqueza. Y además, ellos mismos seguramente saben de las necesidades, de lo que requieren para instalar todo esto. Claro, ellos son. Ceci, si me permites, estamos platicando con la Secretaría de Economía y del Trabajo. Vamos a hacer la pausa. Al regreso cerramos ese círculo de lo que estamos hablando al momento. Porque también quisiera saber, ya en el ámbito operativo de tu secretaría, cómo es que en realidad están funcionando. Claro. Al fusionar dos, pues yo me imagino que ya es todo una fiesta, un festejo. Son muchos, son pocos. Estamos platicando con Cecilia Rodríguez, ella es la titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo, aquí en este programa especial de Noticias Simrit. Regresamos. Volvemos a esta plática que sostenemos en este programa especial de Noticias Simrit, en esta ocasión con Ana Cecilia Rodríguez, ella es la titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo, del Trabajo y Economía del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Y, Ceci, antes de ir a la pausa, nos quedamos en todos los grandes proyectos que de alguna manera se tienen que retomar. La vinculación con instituciones educativas como son las universidades tecnológicas, la UTES, la Politécnica, la OPEMOR, las privadas, por supuesto. Creo que el tecnológico de Monterrey es una pieza fundamental en todo esto. Pero, ¿cómo hacerlo cuando en su momento quienes tenían interés mejor dieron un paso atrás porque se encontraron con cosas raras? La corrupción, creo, llegó a permear, no digo en el ámbito estatal, en el país es algo que la gente ya dijo, ya, algo, hagan algo para esto de tenerlo. ¿Cómo hacerlo aquí en el Estado? Claro, y mira, ahí hemos hecho un ejercicio muy interesante porque, por ejemplo, a mí me dejaron un adeudo de 200 millones de pesos y omisiones por 110 millones de pesos, lo cual ya se reportó a la Contraloría y se está trabajando en eso. Pero aquí el tema es, de esos 200 millones de pesos, mandamos llamar y estamos identificando a quiénes son los beneficiarios para ver cuáles son los entregables, qué hay que hacer. Y en muchos casos, bueno, se canceló. Las incubadoras, había apoyos muy raros, había apoyos a las incubadoras que nunca se les dio porque se canceló ese fideicomiso. Pero con ellos, con la red de incubadoras, ya se está trabajando y, sobre todo, vamos a buscar que se les dé apoyo. Ahora, aquí hay una realidad. El presupuesto se ha disminuido. Por ejemplo, en el caso del apoyo a los empresarios, a las incubadoras, quedaron 3 mil millones de pesos para todo el país. Por otro lado, los apoyos de CONACI también han sido. Hay que ajustarse a ese tipo de escenarios. Pero además eso nos obliga, Memo, a ser creativos. Nos obliga realmente a olvidarnos del fondo perdido, buscar financiamientos y empezar a involucrarnos todos, pero desde otra perspectiva. Entonces, en el caso de las incubadoras, ahí sí voy a buscar un apoyo porque considero que son muy importantes y, sobre todo, ver qué se puede perfeccionar en las que ya existen. Quiero también identificar una incubadora de base tecnológica que realmente genere todo este tipo de proyectos y complementarnos de acuerdo a que las incubadoras se especialicen en los temas que realmente estamos buscando. Y, en verdad, de ahí se generan estas empresas que se requieren en el Estado. Exactamente. Porque también es, te voy a apoyar porque tú tienes una idea, pero en realidad, ¿va a funcionar? Exacto. Y lo que siempre se les pregunta, bueno, ya tienes a quién venderlo. Y, sobre todo, hay la incubación tradicional que, bueno, por supuesto debe seguir, pero también queremos empezar a reforzar la incubación de empresas de base tecnológica, como te mencionaba. Y hay un sector que también es muy importante, las incubadoras, el emprendimiento social. Sí, claro. ¿Cómo podemos generar ese emprendimiento? ¿Cómo podemos fomentarlo? ¿Cómo podemos empezar a trabajar para generar cooperativas? Y, sobre todo, que podamos hacer esa vinculación para que, como en el caso, por ejemplo, de Temuac, en donde todos venden amaranto. Sí. Y resulta que todos compiten contra ellos mismos, en lugar de todos unirse. Y hay que organizarse. Exactamente. Y vender hacia afuera. Y ese tema lo queremos, lo estamos buscando, una marca de certificación que implique capacitación, precios justos, pero también una identificación, esa marca que pueda ser desde para un producto de amaranto hasta para un producto turístico e incluso para energías limpias. Sí, es un atlantivo, claro. Entonces, eso es lo que queremos. En todo esto, ¿dónde quedan los micros y pequeños empresarios, secretaria? El apoyo creo que depende de esta base. De ahí surgen las grandes empresas. Ahí, como yo te mencionaba, los apoyos a fondo perdido están realmente ya muy peleados. Ha habido casos que sí son casos de éxito con estos fondos, pero, por ejemplo, cuando tú me preguntas cómo está estructurada la secretaría, yo tengo como descentralizado a fondo Morelos. El fondo Morelos me han cuestionado mucho, ¿por qué tantas garantías? Porque son muchas garantías para un interés bajo. Sí, 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 sí. Si quieres intereses bajos, quieres esta oportunidad de interés bajo, por supuesto que te tengo que pedir garantías. Si no, podemos acudir a otro tipo de financiamientos en donde haya poca necesidad de garantías, pero a cambio de un interés alto. Tenemos que estar buscando eso. Otro tema que hemos trabajado, por ejemplo, ahí en el Fondo Morelos, es el tema para el financiamiento a los comerciantes de Jojutla. Sí. Que no tienen esta posibilidad de dar garantías. Lo perdieron en el sismo todo. Exactamente, y entonces ahí sí estamos trabajando sobre una línea de financiamiento especial. Pero yo creo que sí nos tenemos que acostumbrar a la cuestión del financiamiento. Dos cosas antes de concluir. Tenemos tres minutitos, secretaria, y no quiero dejarlo de preguntártelo. Uno, grandes proyectos y habrá oportunidad ya de meternos, si nos lo permites, en otros programas, ya en cada uno de estos temas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con el tren, con el proyecto de reactivar todo lo que es este sector en la región oriente del Estado? ¿Cuál es el estatus? El estatus es, hemos tenido pláticas ya con los inversionistas, dentro de los adeudos que dejaron, dejaron también una cantidad fuerte, 78 millones de pesos, que no se pudo concluir, no se pagó. Y ahorita estoy en plática con los inversionistas para ver, o quienes estaban construyendo la empresa que construyó las vías, porque además fue todo un problema, tenemos una, es todo un sistema de multimodal, vías, en donde viene la cuestión de ya tenemos esa inversión, pero también tenemos que ver quiénes están beneficiando de esto. Y que realmente cuando tengamos la certeza de quiénes son los beneficiarios, quiénes son las empresas involucradas, quiénes son quienes están realmente participando en ese momento. Pero si lo retoman. Por supuesto que sí, lo estamos retomando. Aquí la idea es, se va a retomar, por supuesto, este proyecto, se va a retomar también el parque tecnológico. O sea, la verdad es que nos dejaron varios elefantes blancos. Y al fusionarse las secretarías, ¿cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿Es el mismo personal? ¿Son muchos? ¿Cómo se acomodan? ¿Es mucho el presupuesto que vas a gastar? No, el presupuesto es el mismo. El presupuesto incluso es el mismo que yo tenía para una secretaría, ahora lo uso o lo tengo en dos secretarías. Estoy, el tema, todo el presupuesto que había para desarrollo económico, lo se fusiona y está desarrollo económico y trabajo. Ahora, ¿cómo está estructurada? Es la secretaría, dos coordinaciones que por posiciones presupuestales, pero son subsecretarías. Y en la subsecretaría de desarrollo económico yo tengo tres direcciones y además tengo cuatro organismos desconcentrados y tres fideicomisos. Y en el caso de la secretaría del trabajo, tengo el Instituto Nacional del Empleo, tengo la Procuraduría y por otro lado está el Tribunal, la Junta y sobre todo el sistema también, el sistema de inspección, de inspección al empleo. Y eso con lo justo y me imagino que como lo hemos platicado con otros secretarios, es hacer más con menos. Exactamente, es hacer, pero además aquí yo tengo algo muy claro. Esto que yo tengo que me asignaron es para mi gasto operativo, pero yo no soy una secretaría, ni las personas con las que yo estoy trabajando, es una secretaría como pudiera hacerse de eso. Yo trabajo con empresarios que lo que yo entiendo es que ellos son los que generan riqueza. Entonces tenemos muy claro que para que esos empresarios puedan trabajar, yo les tengo que facilitar esas inversiones, pero de ninguna manera estar dando dinero porque no somos la secretaría con un perfil de apoyo social. Es todo un tema, la secretaría de la cual hoy día estás al frente y secretaria de verdad te aceptan la invitación para venir posteriormente y seguir platicando, conociendo, compartiendo con nuestro auditorio de todo lo que hoy día tienes como responsabilidad, porque vaya que hay mucho trabajo por hacer. Y no sé, pero si es cuestión de estrategia, pero por qué las mujeres están ubicadas en secretarías muy particulares, hay una secretaria de administración, hay una secretaria en la economía del trabajo, serán buenas administradoras. Yo creo que por ahí va. Y hay una gran confianza, hay una gran confianza en nosotros, lo cual te agradezco muchísimo y de verdad yo encantada, encantada de poder seguir platicando esto. Es la secretaria de trabajo y economía, economía del trabajo del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y aquí en este programa especial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, las noticias que pues también estamos todos estos días presentándole cosas importantes. Soy Guillermo Correa, continúe con la programación y hasta la próxima. Soy Guillermo Correa, continúe con la programación y hasta la próxima.